¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí un día más en mi canal Cocinando con Junior. El día de hoy, amigos, les voy a preparar un riquísimo lomo saltado al estilo Cocinando con Junior. Espero que les guste. Hola amigos, comenzaremos con nuestros ingredientes. Miren, aquí tenemos medio kilo de carne de res, ya, para no hacer nuestro lomo. Tenemos tres tomates, tres cebollas, tenemos cebollas chinas, miren, cortadas en larguitos, no tan chiquitos, larguitos más o menos. Tenemos el culantro, tenemos sal, tenemos ajos, vinagre, el sillao de soya que les comento que siempre utilizo, pimienta y el sazonador, amigos. Acá también tenemos la papa. Estoy utilizando un kilo de papa ya pelada y picada, lista para freír. Ya estoy comenzando a freír las papas, estoy avanzando ya para ganarnos el tiempo. Y ahora comenzaremos, amigos, a la preparación. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es vamos a filetear la carne y a trozarlas en trozos delgados. Miren, así más o menos. Y comenzamos a cortar en tiras. Así. Separamos. Aquí también, miren, como está muy gruesa la carne, entonces es preferible abrirlo, ¿me entienden? Miren, lo abrimos. Y de ahí cortamos en tiras largas, miren. Miren, amigos, después de haber picado, trozado nuestra carne, lo que yo hago siempre es, voy a macerar mi carne, miren. Voy a agregarle el ajos. Voy a agregarle la pimientita. Voy a agregarle un poquito de sal. Nuestro sillón, nuestro sillón, nuestro sillón de soya. Una pizca de sazonador suficiente. Ya está. Y vamos a mover. Ya, miren, vamos a mover. Y vamos a macerarlo por unos cuantos minutos mientras vamos picando nuestra cebolla y nuestro tomate. Separamos y lo dejamos amacerar por unos cuantos minutos. Miren cómo queda esta carnecita. No saben el rico olor que sale de ese sillón que tengo de soya. Ahora vamos a picar nuestra cebolla. Miren, la cebolla ya está pelada, la hemos partido y ya está bien lavada. La hemos dejado remojando porque hay unas veces que las cebollas son un poco fuertes, ¿no? Y pican. Miren, vamos a cortar de este tamaño, de este grosor. No tan grueso ni tan delgado. Miren, así. Picar nuestra cebolla. Miren, así tiene que quedar. No tan grueso ni tan delgado. Ahora pasamos con nuestros tomates. El tomate lo que vamos a hacer primero es cortarle, ¿no? Vamos a partirlo. Igual este. Vamos a partir por el medio. Y lo que yo hago, amigos, siempre le saco las pepas. Miren. Le saco las pepas. Acá. No, porque dicen que las pepas hacen mal. Bueno, pero en algunas ocasiones también lo he hecho con un poquito de pepas. Pero es mejor siempre sacarle todas las pepas que tiene, ¿no? Y lo vamos a cortar, miren. Igual. Casi igual que la cebolla. El mismo tamaño. Así. Casi igual. Separamos. Miren. Así. Los tres tomates lo hacemos igual. Ahí está. Eso también vamos a sacarle. Ahí está. Ya. Ahora hemos prendido la hornilla. Ya apuesta la sartén con un poco de aceite, como ustedes pueden ver. En este, por el otro lado, miren, aquí ya tengo mis papas ya fritas, ya están listas. Ya. Y miren, amigos, lo que vamos a hacer es echarle todos los trozos de carne. Todos los trozos de carne, miren. Hemos usado un poquito de agua aquí, para sacarle todo este juguito que tiene. Y está. Miren. Vamos a tapar y dejar cocinaros por unos cuantos minutos nuestra carne. Tapamos, para que se cocine más rápido. Luego de haber pasado 10 minutos, amigos, miren, ya está la carne, está suave. Miren, con este juguito vamos a agregarle la cebolla. Vamos a subirle el fuego un poco. Miren. Vamos a agregar también el tomate. Vamos a agregarle la sal, lo que faltaba, por lo que está, por la cebolla, ¿no? Teníamos que yo le quito más de sal. Claro que la carne, la carne ya está con sal y todo, pero nos falta para la cebolla y el tomate. Miren. Así. Vamos a agregar un poquito más de sal. Nuestro sillao de soya. Un poquito de sazonador. Listo. Ya está. Miren, amigos. Fácil, rápido. Ya está, miren. Ya está el riquísimo lomo saltado. Esperamos unos minutos más, que se ve una cocinadita la cebolla. Bueno, la cebolla la hago pre-cocida, o sea, al dente. No tan cocida ni nada. Ahí les voy a ver. Lo van a ver en el plato cuando lo sirva. Vamos a probar, a ver qué tal está. Mmm. Está rico. Y vamos a echarle su vinagre. Miren. Una cucharada de vinagre. Recuerden que estaba en la receta. Y ahora, amigos, lo que vamos a hacer, vamos a agregarle, como ya está, ese es el punto que tiene que hacer nuestra cebolla, miren. Como ya está, amigos, voy a agregarle la cebolla china, cortadas en larguitos, como ya os comenté, y el pulando. Creo que este pulando es mucho, solamente la mitad vamos a agregarle. Ya está. Ya está. Y así, amigos, rápido, fácil y muy rico este plato. En tan solo unos minutos, ya tenemos nuestro riquísimo. Lo hemos saltado, amigos. Ahora, a degustar. Ya, amigos, ahora vamos a pasar a servir. Miren, acá está mi arroz. Ahora vamos a echar nuestras riquísimas papitas. Mmm. Miren, qué riquísimo. Se me hace agua la boca. Ya quiero comer. Mmm. Miren, la cantidad que ustedes desean. Ahora vamos a pasar a echarle nuestro lomito saltado. Miren. Mmm. Miren qué delicia, amigos. Díganme, a ver, díganme, comentenme, a ver, y díganme si no se les hace agua la boca. Si no se les antoja comer un riquísimo lomito saltado. Díganme, comentenme. Miren, miren, el juguito. Echamos su juguito. Mmm. Ah, miren, miren, miren. Qué delicia, amigos. Ven, miren. Con su juguito, montadito su carnecita. Mmm. Yo voy a pasar a probar de una vez, porque ya no aguanto más. Está, pero, mmm. 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 Riquísimo, amigos. Mmm. Y con su carnecita suavecita. Mmm. Delicioso. Bueno, amigos, ahora los voy a dejar, porque voy a deleitarme. Riquísimo lo hemos saltado, porque ese platito es especialmente para mí. Y, amigos, sin más que decirles, espero que les haya gustado. Este riquísimo lo hemos saltado al estilo Cocinando con Julia, amigos. No se olviden de seguir suscribiéndose. Presionen la campanita. Recuerden que es totalmente gratis. Bueno, amigos, que Dios me los bendiga a todos. Y suerte en todos. Será hasta la próxima, amigos. Bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.